Ahí está, suena el zapato, amigos, ya está jugando normal San Jorge, juega con tu nena, los bebidos, acción, juega, pasó entre dos, le va a pegar juega, ¡ahí va! Afuera, ese supuesto final, no saquemos la duda, ahí va, Zoraire, en centro, hay un empujón. Venta el centro, a costa, levanta el centro, el cabezazo, Zárate, ¡uh! el cabezo alegrado, Zárate, le pegó mal. La verdad que la... La chancha levanta, Zárate, sale el arquero abajo, se tira Carrizo cuando llegaba a costa, no hubo infracción en la pelota, y Lucas Acosta, 0, señoras y señores, se llamó del parche, el segundo tiempo ya está jugando. Cabrera se viene ahora, San Jorge, atención, está habilitado, el resparo de Villafañe, penal. Penal de Pave contra Villafañe, se había metido en el área número 17, intentó definir... ...de juventud, ahí está, estaba habilitado por Lobato, levanta. Va Cabrera, Cabrera, ¡ah! Gol, gol de San Jorge, le pegó fuerte al medio, alcanzó a arruzarla con la pierna Pave, el disparo tenía mucha potencia, y viene la pelota de la área, atención, manculo, se acomoda, le queda el rato de tal espatibañe... ¡Gol! La costa, ¡Gol! La pelota, pasó Mori, se viene el jugador, también lo puede ganar, la prueba para Meléndez, el centro de Meléndez, espera el culo, no puede, le queda a costa, se lo perdió el número 10, aquí, aquí, la deputada, la deputada.